Necesito de usted Es todo lo que venero Pero no me puede ver Y también se niega a creer Que yo la espero Y espero El momento de hablar Que será mejor usted cambiar Mi sonrisa se apagó Esta espera me cansó Por eso llamo Reclamo Sufrir así no tiene más sentido Ni viviré por ahí perdido Llorando Siempre por la vida llorando Yo quiero oír una palabra amiga Preciso oírla antes que yo siga llamando Siempre por su nombre gritando Oh no, no Todo el mundo tiene la razón Al decir que loco soy Yo andé un camino largo La busqué y sin embargo Tan solo aún estoy Sufrir así no tiene más sentido Sufrir así no tiene más sentido Ni viviré por ahí perdido Llorando Siempre por la vida llorando Oh no, no Yo quiero oír una palabra amiga Preciso oírla antes que yo siga llamando Siempre por su nombre gritando Siempre por su nombre gritando Siempre por su nombre gritando Oh no, no Yo quiero oír una palabra amiga Yo quiero oír una palabra amiga Preciso oírla antes que yo siga llamando Siempre por su nombre gritando 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 Sufrir así no tiene más sentido Ni viviré por ahí perdido Llorando Siempre por la vida llorando Llorando